Soy el desierto más a esperar, en esta fría ya voy a, ya voy a esperar, ya voy al mío. Por eso cuando te veo, se me aleja la mentira, en esta fría ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar. Ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy al mío. Por eso cuando te veo, se me aleja la mentira, por eso cuando te veo, se me aleja la mentira. Ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar. Ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar. Ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar. Ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar. Ya voy a esperar, ya voy a esperar, ya voy a esperar. 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 Ya voy a esperar. Ya voy a esperar, ya voy a esperar. ¡Gracias! ¡Gracias!